Hoy dedicamos el Día a la Cultura en Ojalá Noticias. Con diferentes obras, Teatro Cucaramácara celebra el Festival de Títeres y Objetos que arrancó con Don Quijote, Historias Andantes. Quiero que sepas, Mabel Lemoniel destaca mujeres de Ojalá, quienes ofrecen otra mirada de las situaciones habituales con pedagogía. Sus artículos y análisis son testimonio de la dedicación con la que cada día proporcionan información útil y confiable. Teatro Alternativo promueve taller de humor y comicidad que inicia el lunes 10 de abril. Podrán participar personas con o sin experiencia teatral. Búscalos en Instagram como arroba teatro alternativo. Con gran éxito, Teatro Guloya celebra Mariposas en Escena, un festival de teatro con perspectiva de género dedicado a la actriz Elizabeth Ovalle. La Fundación Máximo Gómez y el Movimiento Cultural Peraviano realizaron la tertulia El Guayacán Visita al Laurel, un conversatorio con el escritor Ismael Díaz Melo. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña conmemorará el Día Mundial de la Poesía este lunes 20 de marzo en la Sala Aida Cartagena Porta Latín. Se cumplieron esta semana 131 años del natalicio del poeta peruano César Vallejo. Abarcó a lo largo de su vida varios géneros literarios, entre ellos el ensayo, la novela, la poesía y el cuento. Poeta César Sánchez Veras recuerda asesinato de periodista Orlando Martínez durante los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. El Centro Cultural Pereyó presenta Coloquios Clara Ledesma y el surrealismo caribeño, el jueves 30 a las 6 de la tarde. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos inaugura Espacio Cultural Paseo de las Artes que contiene obras de artistas Amaya Salazar, Zaid Musa y Fermín Ceballos. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones culturales y de cualquier tipo en nuestra web. Visítanos, disfruta nuestros contenidos y únete a nuestra comunidad.